y estaba bloqueado el micrófono corche hola amigos bienvenidos a un nuevo episodio de oceanblock andabas perdido don navarro si andaba perdido demasiado perdido andabas metido pero metidísimos en la escuela en los trabajos finales pues esta semana es la semana de trabajos finales eso está dando muy metido con esos trabajos y que está un poquito entretenido con eso más que nada porque son muchos ensayos varias exposiciones entonces cuando cansado yo cansado y tú descansando porque envidia comencemos complicado el nether ahí lo vieron ustedes complicado el nether hasta no tener un buen arco para matar de una a esos gastos mientras tanto alguien me comentó que a estas máquinas lo mejor sería meterle mejor bueno tiene toda la razón tiene toda la razón y eso es lo que vamos a hacer vamos a mejorar nuestro procesamiento de horas quisiera empezar a tocar un poquito de la piel o del blog magic no sé también de blog magic no aunque hay varias cosillas todavía que tenemos que hacer mucho bien es para mejorar nuestras máquinas la podemos este creo que la se pueden no se pueden craftear directamente para no para no hablar mentiras no quiero hablar mentiras así que déjenme déjenme un ojo por aquí vale si se pueden craftear directamente en el en el inventario digamos no me se crafteo pero también están los basic tier installer esto es para mejorar nuestras máquinas que en todo caso lo único que hace es reemplazar la pieza central así nosotros no tenemos que desmontar nada y le vamos aplicando las mejoras yo voy a sacar de aquí 45 creo que son vale uy son quests ah si mira son quests perfecto que me das expanded RF coil no se para que son y ahora con la mejor en mano lo que vamos a hacer simple y sencillamente es darle clic derecho a nuestras máquinas vale aquí por ejemplo yo tengo mi purificacion chamber acá tengo mi cruiser mi enrichment chamber y mi energize segmenter vale si yo le doy clic derecho a mi cruiser perdón shift clic derecho se convierte en una factoría vale y que es lo que hace esto bueno le da su mejora con más slots va a tener más slots de procesamiento así que hacemos lo mismo con este como pueden ver tiene un solo slot aplico mejora dos slots tres slots dos slots iba a decir ese también un slot un va tres slots y lo mismo podemos hacer con ese también y esto ¿por qué nos viene bien? bueno porque podemos hacer los crafteitos muchísimo más rápido ahora una ventaja que hay con esto por ejemplo es de que todas las máquinas cuentan con esto que se llama auto-thorpe ¿qué quiere decir esto? bueno que si nosotros seleccionamos esta opción la ponemos en encendido y nosotros le metemos algo para procesar en este caso ahí le vamos a meter el iron voy a meter 32 de iron y le voy a meter 32 de redstone creo que creo que sí sí porque ya no tiene yo le meto la redstone esto está mal que lo hagan no metan polvo de redstone ya les voy a decir por qué y si yo meto por ejemplo los 32 de iron aquí pum se dividen ¿vale? y voy a empezar a hacer tres procesos al mismo tiempo entonces por eso nos conviene mejorar esas máquinas ahora ¿qué es lo que pasa? que esta máquina cuando tenía un solo proceso consumía 20 RF por tick ahora consume tres veces más de energía ¿vale? esto es como que si yo tuviera tres máquinas de este mismo tipo tres máquinas ahí funcionando al mismo tiempo así que hay que tener mucho cuidado con eso porque todas las máquinas van a consumir tres veces más energía y con las siguientes mejoras van a ir incrementando su consumo de energía ahora la siguiente mejora que tenemos es la advanced tier que se hace de este modo pero yo no tengo los requisitos ¿vale? de momento como yo no tengo tanta generación de energía lo voy a dejar así solamente con tres porque si no va a ser complicadito ahora recuerden que tenemos también lo de la ¿cómo se llama? el crafteo no el procesamiento de ores que yo solamente coloqué el iron ingot ¿vale? si yo aquí le digo ¿sabes qué? hazme 64 de iron ingot automáticamente acá esto empieza a trabajar ¿vale? y empezaba a generar de tres en tres ahora este va a tomarlos y yo le voy a poner aquí auto source para que vaya más rápido aquí igual y aquí igual es con esto nosotros lo que hacemos es acelerar el procesamiento de los ores pero si ustedes se fijan aquí la purification chamber está exigiendo demasiado oxígeno ¿vale? demasiado demasiado oxígeno ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? es mejorar estas máquinas y si es posible colocar otras dos más y meterlas meterle el oxígeno en tanque ¿para qué? para que estas cuando yo no estoy usando estas máquinas de acá empiecen a almacenar ese oxígeno lo mismo con el hidrógeno ¿vale? entonces nos vamos a hacer unos basic chemical tank van a hacer dos de momento estos no se estaquean ¿vale? estos son por separado vamos a ir por acá y ahora la cuestión sería ver cómo acomodar estos tanques que para mí lo más sencillo sería las máquinas separarlas un bloque de la pared haciendo esto así y ahora como yo solamente ocupo que entre oxígeno hacia las máquinas voy a colocar aquí un tanque y ahora voy a colocar bueno pudiera colocar los dos tanques para tener dos tanques de oxígeno sí, sí, sí el problema va a ser la energía no lo había notado la energía y el agua vale hay que rehacer un pequeño reajuste reajuste reacomodo lo ponemos aquí salida y salida ahora los electrolytic separator los voy a colocar acá y acá y ahora vamos a cambiar lo que son las entradas y salida yo le voy a decir que el gas o sea la salida 2 recuerden la salida 2 es el oxígeno que el gas lo esté sacando por la parte de atrás vale aquí le tengo que colocar output 2 ok ahí está el output 2 y a este todos deberían de tener entrada no ok vamos a quitar todo le ponemos en el frente que tenga la entrada vale y ahí dice que está vacío ¿por qué? ¿no hay oxígeno? hay 5 de oxígeno ¿por qué no lo está metiendo al tanque? ah cabezón porque le puse el de ítems si le había puesto el de ítem perdón me equivoqué me equivoqué me equivoqué quitamos este y lo ponemos en la parte de atrás output 2 y ahí está el oxígeno perfecto hacemos lo mismo con esto de acá ¿por qué se desconectó? ah que la desconecté yo le ponemos output ahora ahí se hacemos lo mismo quitamos todo le ponemos por el lado izquierdo salida y por enfrente le ponemos entrada configuramos ahora este le ponemos output 2 por la parte de atrás vale y esto ya quedó ok los tanques ya quedaron configurados para que den salida al oxígeno ahora faltaría darle energía y meterles el agua ahí está recibiendo energía este ya tiene energía y este ya está produciendo y lo está sacando hacia acá y este obviamente no tiene nada porque lo están mandando a las máquinas vale ahí está almacenando oxígeno y por acá también está almacenando oxígeno creo que la máquina ya terminó de trabajar por eso están guardando entonces aquí lo que también podemos hacer es ponerle dumping excess para que la máquina nunca deje de trabajar si quieren vale esto no es obligatorio pero si quieren lo pueden hacer esto es más el dumping excess se utiliza más para cuando también estás almacenando el otro tipo de gas que está produciendo que es el hidrógeno vale para que así siempre estén trabajando las dos máquinas y nunca te quedes con ninguno de los dos gases a ver el hidrógeno ahorita yo no lo estoy almacenando pero debería de hacerlo ya entonces nos vamos a hacer otros dos tanques para guardar ese hidrógeno de una buena vez y luego no andar batallando en que lo ocupamos vale nos le vamos a poner el tanque de hidrógeno en la parte de enfrente se lo voy a colocar y a la máquina le voy a poner la configuración que saque ese gas por la parte de enfrente aquí le ponemos exactamente lo mismo y listo aquí me empieza a almacenar el hidrógeno ahí está el hidrógeno es mucho mejor guardar todo lo que generamos es mejor guardarlo a quedarnos sin él porque a futuro nos puede servir vale bien ahora los tanques también los podemos mejorar con los basic tier o los avanzados los las mejoras vaya los instaladores de mejora en este caso voy a mejorar un solo tanque porque ya me quedé sin sin los como se llaman los basic control circuit vale esto lo podemos craftear con osmio en el metaluría inclusive que ahorita lo voy a hacer de una vez voy a mandar a hacer unos 20 para tenerlos ahí de reserva osmio con redstone si perfecto crafteamos esto y esto y eso ahí empieza a trabajar perfecto ya los tanques lo que hacemos también es exactamente la mini shift clic derecho ah no no se mejoran así ah no pensé que se mejoraban así que paso ah estas mejoras solamente funcionan con las máquinas es en serio ni creí que funcionaban con los tanques también que mal ay que mal bueno ya que lo tengo puedo mejorar el purification en chamber si y así iría más rápido este creo que también tiene es cierto tiene mejora de gas el purification en chamber y creo que hace que consuma mucho menos a ver vamos a buscar este miren incrementa la eficiencia del gas vamos a hacernos de este le caben 8 si puedo hacemos los 8 vamos a meterle la mejora de gas a la basic purifying factory esto lo podemos hacer más rápido también como me comentaron con shift y clic derecho podemos aplicarle las mejoras de una manera más rápida yo hago esto así y le voy metiendo sus mejores ahí metemos las 8 nos vamos aquí en mejoras y aquí están las 8 mejoras de gas a esta le podemos meter más mejoras como el muffling como el de speed que ya lo tiene el de energy que el de energy tiene 8 y el de speed tiene 8 para que vaya pum pisefacto ahora vamos a probar la eficiencia de ese gas mandando hacer un poquito de iron así que me hago un stack le doy start vamos a checar acá ahí va rapidísimo aquí lo otro que podemos hacer recuerden que solamente tenemos el de iron le voy a cambiar el sword vale voy a quitar el sword para que no se distribuya ok listo para que no se distribuya vale y se esté metiendo en una sola línea así solamente este gastaría solamente un proceso no gastaría tres veces más por ahora lo que podemos hacer ya con esto aquí si se fijan ya terminó de filtrar lo que es el stack que le pedí ahí va rapidísimo y por acá lo que vamos a hacer ahora es de que ahora podemos agregar este otro patrón de otro de otro ore vale en este caso digamos que quiero meter copper necesitamos un copper cluster y este me va a dar tres copper clump ahí está hacemos el patrón agregamos el patrón al crafter ah esperate error 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 aquí yo me equivoqué el resultado no van a ser tres tres clump vale me equivoqué va a entrar un copper cluster y lo que van a salir son tres lingotes de copper ya me andaba equivocando ahí está el patrón se lo agregamos ahora sí al crafter que soy bobo soy bobo se lo agregamos al crafter vamos acá y le digo sabes qué mándame hacer un stack de copra y esto lo que va a pasar es que al momento que me mande por acá ups qué pasó que no me mandó necesito un monitor de crafteos para ver qué es lo que está pasando creo que con ese error con ese error ya me están dando ganas de pasarme al aplio creo que me voy a terminar pasando al aplio o le di cancelar le di cancelar acaso ahí ya mandó hacerme el copper pero ahora tengo que ir para acá quitarle el sword para que se vaya en una sola línea uy que me trabo ando un poquito nervioso porque ando con las prisas por el horario en un momento entro a clase así que ando con un poquito con las prisas voy a tratar de mandar hacer el iron al mismo tiempo start crafting monitor ahí está el otro proceso vale ahora vamos para acá y se supone que ahí está metido también el iron vale y está el iron por una línea el copper por otra línea y así van vale y ahí van saliendo poco a poco obviamente que a estos hace falta meterles su mejora de velocidad porque creo que no les he colocado no tienen mejora de velocidad por lo mismo que consumen más energía entonces por eso no se los he colocado nada más por eso porque primero necesitamos asegurar tener energía constante vale energía constante y lava constante ahorita la tenemos porque estaba completamente vacío algunas otras de las máquinas que tiene el el mecanismo vamos a ver o pudiera hacerme pudiera mejorar las máquinas hasta el al tier avanzado de una vez para ya dejarlos listos y quitarnos de este vamos a ver no el avanzado no el ultimate el ultimate el avanzado ocupa avance control circuit que ya se de esta manera vale uy pero no tengo el otro ah que lo puse a hacer verdad me hace falta automatizar también este proceso no tengo más redstone que será como ahí vamos a hacer unos de estos también salieron 10 perfecto vamos a hacer uno para la quest vamos a hacer otro de elite el de elite necesita el elite control circuit que se hace con los anteriores y reinforce el refuerzo de alloy se hace con el infuse de alloy más diamante ahí va a procesar bien ahora con la avanzada tier lo que hacemos es que la máquina va a poder procesar aún más todavía se la voy a meter yo a la base purifying se la voy a meter a toda la máquina cuando las tenga aquí esto ya tiene 5 slot de procesamiento vale 5 5 slots o sea que voy a poder hacer 5 procesamientos al mismo tiempo pero recuerden va a consumir más energía vale ahora tenemos por acá el elite pero el elite todavía me hace falta algunas cosillas para poderlo hacer esto ya debe de estar vale vamos a hacer la enrichment chamber ahí está perfecto la colocamos por aquí bien ahora para que ocupamos la enrichment chamber para poder mejorar creo que el otro me pegue a diamante esto se hace con diamante con polvo o con enrichment diamant y el enrichment diamant se hace metiendo el diamante en la enrichment chamber vamos a buscar diamante por aquí no se si tengo diamante uy que no tengo bueno el cluster lo puedo convertir en diamante en la misma enrichment chamber me da dos pues si en la misma enrichment chamber vale vamos a meter esto aquí uy que se va a tardar lo suyo bueno termino de procesar el diamante y ahorita regreso bien ya estamos de vuelta después de un ratete de hecho no alcancé a terminar de grabar no me tuve que ir a la escuela y regresé hace apenas unas horas y pues ya toca terminar el episodio vale estuve haciendo algunas cositas antes de continuar con esto que estábamos con el tema de las mejoras de las máquinas estaba haciendo algunas cosas aquí porque hay unos ítems que tenemos que estar crafteando de manera constante que son estos los enriched redstone enriched diamond enriched coal creo que se llaman que esos se utilizan para hacer los basic control circuit los advanced control circuit no mentira 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 son los basic control circuit donde están déjenle aquí clic derecho mejor con la redstone hacemos los infuses de aloy y los basic control circuit vale entre otras cosas si no me equivoco ok por ahí también está esto el atomic alloy el reinforced alloy el infused alloy bueno esto no sé si lo vayamos a ocupar también está el refined obsidian dust el enriched iron y hay otros crafteos ahí pero en esencia ocupamos carbón por eso nos vamos a intentar hacer enriched coal y lo que les acabo de mencionar vale yo intenté automatizarlo pero fue imposible de esta manera esa es una interfaz se supone que la interfaz debía de conectarse a la máquina detectarla pero no lo hace no sé si sea problema de compatibilidad no lo sé pero se me ocurrió hacerlo de una manera y es que revisando en el en el jay me di cuenta que está el exonet donde vamos a usar el exonet para automatizar esos crafteos pero lo voy a dejar para después porque lo quiero explicar muy bien vale para que sepan como automatizar los basic infusers o los metallurgic infusers del mecanism con el mismo refined storage vale es algo sencillo pero un poquito revueltoso pero sencillo pero ya lo dejaré para el siguiente episodio vale ahorita lo que me interesa es terminar con el tema de la mejora de estas máquinas para que trabajen muchísimo más rápido en fin lo que estábamos haciendo era el enriched diamond ok que no tenía yo diamante recuerdan no tenía yo diamante y puse a procesar diamante y saqué lo que es el enriched diamond este se lo voy a colocar a esta máquina de aquí y se va a llenar no casi se llena bueno ya casi y esto por acá que tengo ah ok aquí tengo para hacerlos enricho ok vale y por acá voy a ver si puedo hacer otro crafter para automatizar eso también ok me faltan varias cositas vale y me falta machine casing la idea es tener todo automatizado de una vez para no andar batallando o sea vamos a colocar el crafter aquí lo acomodamos para que esté mirando la máquina ahí está perfecto muy bien vamos para acá vamos a crear el patrón recuerden que necesitamos estos los reinforced alloy se van a poner aquí para que lo añadan uy es cierto esto lo tengo que hacer manual vale vamos a hacer lo siguiente alloy jalamos este colocamos ahí jalamos este y lo colocamos ahí como resultado vale listo vamos por acá agregamos este y ya estamos por acá sería bueno hacer el autocrafico del influence de alloy por si no tenemos la de manera automática vale vamos a tomar el infuse el índice de alloy se pone 25 pero solo le damos click le quitamos los 25 que quede uno le damos set y por este lado agregamos el resultado ah perdón perdón no aquí estoy mal aquí estoy mal perdón perdón aquí estoy mal vamos a hacer el infuse de alloy jalamos el infuse de alloy de este lado lo dejamos en uno y recuerden que el infuse de alloy se hace con este ¿eh? ¿por qué no me dejas sacar el crafteo? ¿por qué sigue escribiendo? ah el auto select creo que es ahí está recuerden que para hacer el infuse de alloy se ocupa hierro y lo que es la redstone ¿vale? vamos a agregar el hierro del ingrediente del lado del ingrediente si notan que me trabo un poquito es porque ando un poquito de pelado le damos ahí ahí está el patrón vamos a la máquina para agregarlo al crafter lo agregamos por aquí y listo ahora sí ya le podemos decir que nos haga si queremos hacer el elite tier installer me va a decir que nos hacen falta los cuatro reinforcers y los elite control circuit que estos se autocraftean de esta manera ¿ok? vamos a hacer primero los reinforcers de alloy vamos seis al menos para hacer una mejora vamos a start start y automáticamente va a mandar a hacer lo que nos haga falta ahí está a estas máquinas todavía le hace falta colocarle las mejores de velocidad pero por ahora no se las pienso colocar todavía vamos aquí y tenemos el elite tier installer ¿vale? ahora con este vamos a la máquina a este ¿cómo va? y ahora tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete slots son necesarios creo que ya no bueno sí ah es cierto debo mencionar que aquí había agregado este silver y no recuerdo cuál fue el otro pero agregué dos lingotes y la máquina no los aceptaba no me había fijado tengo que revisar qué tipo de lingotes acepta para que los procese me parece que hay algunos clúster que no acepta ¿vale? pero ya lo veremos más adelante ya es cuestión de estar revisando detenidamente ahora nos hace falta un último tier que es el ultimate a este lo voy a dejar pendiente porque todavía necesito procesar lo que es el enriched obsidian ¿vale? pero al menos yo creo que a este nivel a este nivel la máquina no necesitaría más no sé cómo lo vean ustedes pero creo que a este nivel ya no necesitamos más slots para para que la máquina trabaje nada más observen 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 yo aquí tengo todos los crafteos ¿vale? yo voy a colocar aquí ingot para que me separen por lingotes tengo seis diferentes autocrafteos voy a seleccionar el team le voy a decir que solamente para el ejemplo le voy a decir que ocupo diez de cada ¿vale? le doy a start voy por el odmio otros diez le doy a start y así me voy con cada uno ¿vale? uy a este le puse uno solo ¿vale? el oro y por último el copper start si yo voy aquí aquí me muestra todo lo que tengo pendientes todos los trabajos pendientes si voy acá bueno 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 ya terminó ya terminó de pasar todo pero solamente porque eran eran poquitos ¿vale? pero miren como va la máquina trabajando miren como trabaja esto miren como trabaja esto ¿eh? ¿qué tal? está procesando cinco diferentes tipos de horas al mismo tiempo perfecto ¿no? obviamente la cantidad de energía que está gastando aquí son 100 de RF aquí son 56 de RF porque ya tienes un mejor y acá está gastando 31 ¿vale? obviamente cada uno va a variar y esto pues ya terminó ya nada más está esperando que esta máquina tenga un espacio para meterle lo que es el copper bien con eso terminamos de mejorar nuestro sistema de procesamiento de horas ya sé que estoy siendo un poquito repetitivo y por este lado agregué un cuarto Macamator para que esté generando energía más eficiente también lo que hice fue mejorar el cubo de energía del mecanismo ahora almacena 6 millones de RF ¿vale? de este lado solamente tapé la parte de atrás que es donde está la generación de lava que ahorita se detuvo porque este ya está lleno bueno estaba lleno es un pequeño problema que tengo no sé si se puede mejorar esto con señal de redstone o algo para que esté trabajando solamente cuando reciba señal de redstone no sé si se pueda y si no luego vamos a buscar otra manera de generar energía ¿vale? ahora lo otro que quería tocar un poquito era el Blood Magic con crafteando solamente el inicio que sería el Blood Altar y la Daga si es posible si es super posible como que no Blood Magic solamente para darle el inicio tenemos el altar y nos faltaría la Daga ahí está ahí está la Daga con eso le marcamos el inicio al Blood Magic el otro que también quiero darle inicio para estarlo tocando al mismo tiempo es al Digital Storage porque alguien me dijo que por qué no utilizaba el amplio de Energetic para ver cómo está funcionando en la 1.16 así que vamos a ver qué necesitamos aquí obviamente lo primero es la M Controller vamos a ver qué se cuba para la M Controller sería Engineering Processor Skystone Block uy pero el Skystone Block de ah vale con el Skystone Dust ah y en el 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 vale si tengo si tengo vamos a sacar este un stack la vamos a meter al en el en el en el en el en el en el ahora otra cosa que necesita el M Controller es el Pure Flux Crystal que esto se hace tirando la semilla hecha con Dust Flux Dust y arena pero también lo podemos hacer desde acá vale vamos a ver Flux Crystal se hace con what porque se quito el Free Crystal lo podemos hacer con un Charged Certus un Nether Quartz más Redstone en agua no si Charged Certus Nether Quartz y Redstone ganamos un Charged voy a sacar 64 redstone otro 64 necesito procesar el resto porque me la estoy acabando y Nether Quartz uy Nether Quartz Nether Quartz uy 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 voy a ver si puedo hacer la semilla si puedo hacer la semilla 1 2 3 4 1 2 3 4 voy a sacar la semilla y listo ah de hecho le meto velocidad siempre se me olvida que tengo el tiempo en la botella se me olvida siempre que lo tengo vamos a colocar por aquí le damos tiempo perfecto ahí va saliendo le voy a meter voy a meter uno aquí y otro acá necesito ponerle Loki para que para que no se revuelvan esto me va a dar por el 59 bueno casi el stack si me espero un poquito más al col stack pero bueno vamos a arrojar esto en agua vamos a arrojar el target nether quartz y redstone ah apale apale como se reproducen bien ojito un stack y 54 que tal ya tenemos un nuevo logro ahora esto hay que meterlo al creo que era el richard factory no a ver ocupamos cuatro de estos si uno dos tres y cuatro pumba pumba y pumba nos haría falta el procesador de ingeniebrio para eso vamos a ocupar los inscriber y los printings silicon vale también lo puedo hacer faltaría solamente el piston uno dos aquí aquí ah nos hace falta los patrones también no voy a alcanzar a terminar hacer la el m control le voy a tener que cortar y regresar ahorita que ya tenga lo que ocupo vale va a ser el inscriber perfecto ya solamente nos faltaría hacer el procesador pero para eso vamos a ocupar el inscriber engineer impress que se hace con uy 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 craft craft empezamos en el centro meteorito en los meteoritos pero lo puedo craftear con ser tu corexense y un diamante o con ah mira con un bloque de iron y un diamante más sencillo y el de silicon con un bloque de iron y un silicon vale más sencillo me lo pone lo jar a que necesita tener temperatura baja así que voy a bajar aquí voy a colocar una antorcha para darle temperatura al temperate jar vamos aquí y le digo que quiero el inscriber engineering press listo y ahora quiero este de acá que es el de silicon press vale y selecciono por acá quito la antorcha selecciono la obsidiana y la dejo ahí vale ok tengo obsidiana a tope ahí está ya tenemos las dos prensas ahora la cuestión está con la energía que no recuerdo si esto puede utilizar energía de rf que posiblemente no voy a hacer la prueba aunque creo que este lo transformaba a ver si lo pongo aquí le da energía ah pues si mira que bien vale entonces ocupamos un diamond si no me equivoco es un diamond y uno de silicio pero no sé si es este a ver por acá este ocupa un diamante este ocupa si uno de silicio vale lo ponemos en inscribió y nos está haciendo ahí el procesador bueno el procesador no el circuito colocamos quitamos este colocamos este hacemos esto aquí obviamente esto luego lo voy a automatizar esto nada más para finalizar el episodio como un plus ahí tenemos esto ahora necesitamos uno de redstone me gusta me gusta no sé pero a mí me gustan los gráficos que tiene no sé cómo lo vean ustedes a mí me gustan los gráficos que tiene ahora también cómo se ve diferente el inscriber vale me gusta cómo se ve más este término esta terminación que tiene aquí como un señal de que por ahí se conecta la energía vale listo ya tenemos el engineering processor hacia la parte de arriba vamos a ver qué nos hace falta un pitiful crystal ¿no? ¿no? ah es que el otro lo usé para hacer el ¿cómo se llama? el inscriber bueno voy a poner los 50 para que me haga los 50 de una vez mucho lo voy a guardar de mientras y por aquí tenemos el ME controller boom y así de sencillo así de fácil así de rápido ya tenemos dos nuevos mods que vamos a empezar a toquetear soy feo pero los vamos a empezar a toquear no piensen mal vale ahí tenemos eso reclamamos las recompensas para finalizar el episodio con ganas no porque ya dejen de darme esas cosas no las voy a usar y este die seed oh ok esa semilla no la tengo ¿qué más? auxiliary processing chef auxiliary processing chef creo que este me podría servir ¿eh? ¿qué otra cosa tenemos por acá? blood magic me da un sandwich de bacon y meat feeder ojo esto viene bien con eso nos vamos a despedir de la comida más o menos por acá tenemos la die seed que se completa también y nos da blessed earth por acá tengo la nether quarter seeds que nos da flux storage basic flux storage lol no está mal y nos completa otra misión que nos da flux block perfecto ya nos hace falta solamente el flux controller que posiblemente lo puedo craftear flux controller pues sí mira y finalizamos ojo capítulo completado como de que no flux network así de sencillo y todo gracias a la misma recompensa y por aquí tenemos un flux configurator ahí está capítulo completado ya se puso en colorcito verde es el primer el primer capítulo o el primer el primer categoría que terminamos la primera flux network perfecto ¿no? ahora para que nos sirve esto lo veremos en el siguiente episodio pero navarro porque eres así no lo sé así soy a veces solo a veces no se me molesten y con esta fresca lluvia nos despedimos hasta el próximo episodio chicos bye bye I sing it in the rain bye bye no 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 no